¡Ay, me va a dar Ada, me va a dar lo que tú tienes esta noche! ¡Pero Ada! ¡Ay, qué! Yo no sé lo que le va a dar, pero bueno. Ese puerquito se ve bien. ¿A ti te gusta el rabo? Sí. Está bonito, ¿verdad? Sí. ¿Quieres un agua de coco? ¿Quieres un agua de coco? ¡Ay, sí, sí! ¿Qué es lo que te regalas? ¿Vacía? Eso es lo que me regalas Jenny, una cerveza vacía. Esa caja china la pone ahí. ¿Derry, desde qué hora? ¿Desde qué hora está eso ahí? ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas y media de cada lado? ¿Y la manteca? ¿Y la manteca? ¿Y la manteca? ¿O no es guayla? ¿Qué pasa si me va a dar? ¿Y los tiones, tú crees que va a estar eso? Eso está una vez, yo no voy a pasar. Aquí hay de todo. Nosotros somos millonarios. El que quiera pescado, hay pescado. El que quiera puerco, puerco. El que quiera jaiva, hay jaiva. El que quiera la crana. El que quiera, camarón, hay camarón. Ahí tenemos una presa ahí que nada más le decimos salgan y salen. Mira, tenemos aquí de eso de leña. Tenemos también una estufa ahí, con gas. Aquí hay de todo. Nevera por donde quiera. La cocina, ron, batidora, porque hay hasta luz en esta... Aquí hay de todo. Olvídate de eso. Aquí hay de todo. Luz, ahí tenemos la luz, no se ve bien. Ahí, luz ahí. Luz aquí. Papel para secarse las manos. De tapador. Vaso. Basurero. De eso, de... Aquí hay de todo. Acá. La cocina es esa. Aquí está la caja china. Aquí está el kiyoko grande, donde se puede dormir, y se puede bailar, y se puede hacer de todo. Y aquí tenemos la prima mía, también, que está tomando juguito, porque ella no tiene derecho a tomar nada. Claro. Aquí mi mamá está con un coco, que ella dice que sabe pelarlo. Pero mi mamá es una experta. ¿Quién quiere agua de coco? Ay, ¿qué quiere agua de coco? Aquí hay de todo, hasta agua de coco. ¿Quién quiere agua de coco? ¿Quién quiere coco? Ah, 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 ah. Pero mami sabe pelar eso. Ay, cuida con los pies. Ay, ay, boto la mitad del agua. Ah, no, mira, ella sabe. ¿Quién quiere coco? Pero ella sabe, usted vendía coco, mami. En un dos segundos, peló un coco. Por allá va una lancha, a todo lo que da, un jet ski. Ay, aquí hay de todo, lachas de esquí. ¿Dónde va un poco? Vamos a sacar. Es que está vacío. Esa pajita es de qué, Fefa. Esa pajita es de la de coco. No, no, está bien. No, de coco yo no quiero. Ah, no, ya, no, ¿qué quieres? Ahí está. Maitina, a ver. No está rico, eh. Sí, 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 sí. Dijo Nurian anoche. ¿Qué pasó con ella? ¿A ver, verdad? A ver, yo me caí de acuerdo. ¿Qué pasó con ella? Ella está allí en Miami. ¿En Miami? Ella se fue de la casa de Dios. ¿A usted? Yo no estoy con nosotros. Cuidado ahí con los muchachos.